Oye, Moriscua, ¿cuál es tu caucao? Los atachosos, papá La fábrica ¿Cómo se llama esto? You know Dile, Chichato, ¿cómo? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrematado Sabes que yo vengo del callao Avance y dime cuál es tu caucao Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lado Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime cuál es tu caucao El otro día estaba chillin' yo por pares sonidos Y la mena estaba llena de jevitas, toda crazy Todas me miraban, filotaba, estaba fancy Pero una peruana estaba buena, estaba sexy Yo no puedo mirarte Tengo mi novio celoso Tampoco puedo llamarte Vete que es peligroso Ya yo te dije No le tengo miedo a tu madre, así que sé nada Mami, ven conmigo que te llevo a mi follada Vamos a gozarle hasta que sea de madrugada Después me llamará como una gata bien templada Ya te dije no puedo Tengo mi novio celoso Así quisiera no debo Vete que te rompe tu coso Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo soy arrebatado Sabe que yo vengo de callao Avance y dime cuál es tu caucao Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sácate y aplica pa' tu lao Mira que te aplico a mi tumbao Avance y dime cuál es tu caucao La fábrica ¿Cómo se llama esto? You know, dile Chinchato Come on La fábrica ¿Cómo se llama esto? You know, dile Chinchato